Agradecemos a la Cámara de Comercio de Bogotá por brindarnos este espacio para poder hacer esta jornada. Y envíenos sus preguntas con el numeral CREA Digital también, para poderlas responder aquí al final de esta jornada. Las estaremos respondiendo en directo y las preguntas que no logremos responder, porque ya con experiencias anteriores hemos recibido otras, muchas inquietudes de todos los emprendedores que nos acompañan por vía online, pero posteriormente entregaremos unos documentos y por redes sociales las responderemos. Nos acompaña en este momento en la mesa central, nos acompaña Caterin Eslava, ella es la coordinadora del Programa Nacional de Estímulos, y nos acompaña también Argemiro Cortés, que es el director de comunicaciones del Ministerio de Cultura, y Juan Sebastián Sandino, el gerente de contenidos digitales de Mintic. Recuerden que la convocatoria de CREA Digital llega a su cuarta versión en el 2015, y en sus tres versiones anteriores han sido 455 los proyectos concursantes en la bolsa de recursos más importantes del país. Damos inicio entonces a esta jornada, queremos inicialmente escuchar el mensaje y el saludo de bienvenida de Caterin Eslava, la coordinadora del Programa Nacional de Estímulos. Bienvenidos, recuerden envíenos desde ya sus preguntas con el numeral CREA Digital. Caterin, bienvenida. Bueno, pues, ¿se oye? ¿Algo funciona? Muy bien. Mi nombre, como lo acaban de decir, es Caterin Eslava, soy la coordinadora del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Pues básicamente es darles un saludo, un agradecimiento al Ministerio de las TIC, que nos permite desarrollar esta convocatoria, que se ha convertido en una convocatoria muy importante para el sector, para los dos ministerios. Quisiera contarles brevemente por qué el Ministerio de Cultura, por qué el Ministerio de las TIC y cómo surge todo este tema de la convocatoria. El Programa Nacional de Estímulos se crea con el Ministerio de Cultura y básicamente lo que busca es fortalecer todos los procesos de creación, de formación, circulación e investigación de los artistas, gestores, creadores e investigadores culturales del país. Para ello, anualmente tenemos unas convocatorias públicas que ofertamos en las diferentes áreas y disciplinas artísticas. Estas convocatorias las estamos abriendo en el mes de febrero, son unas convocatorias, como lo acabo de decir, a nivel nacional y que estamos recibiendo propuestas alrededor de 7 mil participantes anualmente. Estamos entregando este año con esta gran alianza que tenemos con Mintic, alrededor de 18 mil millones de pesos y la idea es que podamos seguir entregando a través de estos sistemas, pues que nos parece que son los más transparentes y objetivos posibles para la entrega de los recursos. En este caso, pues hemos tenido la alianza con el Ministerio de las TIC, como lo decían, es la cuarta versión que estamos desarrollando, que hemos venido desarrollando, creo yo, Juan Sebastián Ergemiro, con muchísimo éxito, porque cada día crece más el número de participantes, las propuestas, lo que hemos visto también con los jurados es que son propuestas de toda la calidad, de toda la importancia, entonces pues por eso es que estamos el día de hoy acá para darles la bienvenida, para atender todas las consultas que tengan en torno a esta convocatoria de CREA Digital. Entonces, pues nuevamente bienvenidos todos y pues muchas gracias por acompañarnos y pues ojalá nos volvamos a ver, bien sea como participantes o como ganadores de esta nueva versión. Muchas gracias, Caterine. Les recuerdo que en esta convocatoria para el 2015, el desarrollo del convenio traerá beneficios e impactos tanto para el sector de contenidos digitales como para la sociedad en general. En el tema de beneficios e impactos para el sector está el entrenamiento del talento humano, el fortalecimiento de la gestión empresarial y el emprendimiento y el posicionamiento de la industria local a nivel internacional con todo el desarrollo de contenidos digitales. Continuamos ahora con Argemiro Cortés, el director de comunicaciones de MinCultura, también para escuchar el mensaje y la invitación para todos los emprendedores que quieran aplicar a CREA Digital. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por asistir, por tomarse un tiempo para que hablemos un poco sobre lo que va a ser CREA Digital en este año 2015. Pues esta es la cuarta versión y la verdad es que el Ministerio de Cultura es muy importante para nosotros porque tenemos muy claro que el disfrute de la cultura, una encuesta que hizo la Organización Iberoamericana de Países el año pasado, de Estados, encontró, que hizo en América Latina, y encontró que el 65% de los latinoamericanos consumen cultura a través de medios de comunicación. Y por supuesto, esa migración cada vez más, más fuerte a los medios digitales. Es decir, para el Ministerio de Cultura es vital los contenidos digitales en plataformas digitales para el disfrute de nuestra cultura. Por ello, tenemos varias estrategias. Una de ellas, por supuesto, es CREA Digital. Tenemos también un trabajo muy fuerte con Mintic. En este momento iniciamos un trabajo de laboratorios de contenidos en los laboratorios Vive Digital. Vamos a trabajar en el Orinoco y en la Amazonía. Estamos trabajando con la Universidad de Antioquia y el Centro de Tecnología de Antioquia, el CTA, en un proyecto también muy bonito de emprendimiento cultural digital que se llama C3+.D. La Dirección de Artes y Minticultura, pues, ustedes seguramente conocerán el proyecto Maguaret, que es con contenidos culturales infantiles. Estamos trabajando también. Estamos trabajando también en un proyecto que se lanzó la semana pasada y es un portal de música, de emprendimiento musical, que hace el área de música del Ministerio de Cultura. Para ustedes seguramente han conocido y saben el trabajo de los lazos, que son los laboratorios sociales de música, cerca de 50 años en el país. Es decir, para el Ministerio de Cultura es muy importante los contenidos, por supuesto, digitales y con énfasis, por supuesto, en el tema de la cultura. De ellos, hoy destacamos el gran esfuerzo que hace Mintic en el CREA Digital. Hace cuatro años viene creyendo en este proyecto y para nosotros es muy satisfactorio ver que año tras año crece más y que la gente nos pregunta más y la gente cree mucho más en este proyecto, que es totalmente, es un proyecto muy bonito y hemos logrado ver cómo ya proyectos, ya se convirtieron en proyectos internacionales. Ya fue muy satisfactorio el año pasado cuando vi que varios de estos proyectos ya estaban haciendo exposición en la Feria del Libro de Guadalajara. Y yo les pregunté, bueno, y ustedes, y bueno, la estrategia que va mucho más allá solamente de CREA Digital, sino también de asistir a ferias internacionales. Entonces, amigos, muchas gracias en nombre del Ministerio de Mintic, el Ministerio de las Tecnologías, que hace un gran esfuerzo, a nombre del Ministerio de Cultura, que creemos firmemente en la capacidad que tienen los colombianos en crear todos estos contenidos. Y, por supuesto, el sector cultural, donde para nosotros es vital ese matrimonio con las nuevas tecnologías. Gracias a Juan Sebastián, a todo tu equipo, al equipo del Ministerio de Cultura, a Katy, a Natalia, a toda la gente que ha trabajado en este proyecto. De verdad, mil gracias. Y esperemos, pues, que el 31 de julio de esta semana, cuando lo cerremos, tengamos muy buenas noticias para el país. Y gracias a ustedes por asistir. Argemiro, muchísimas gracias. Importante destacar que la convocatoria está abierta hasta el 31 de julio. Y para poder conocer los términos de referencia de la convocatoria, deben dirigirse a las páginas de apps.co y en la sección de convocatorias están todos los términos de referencia. Y también en la página de MinCultura pueden entrar a la sección de convocatorias y encontrar todos los términos de referencia. Recuerden que en esta convocatoria deben descargar un documento, revisar los formatos, imprimirlos y enviarlos por correo certificado o entregarlos antes de las 5 de la tarde del 31 de julio. Hay más preguntas sobre este tema. Más adelante las solucionaremos con el equipo que está aquí presente para conocer más en detalle lo que puede suceder. La convocatoria CREA Digital tiene 3 mil millones de una bolsa para categorías de transmedia, series animadas, videojuegos e e-books. A continuación, el gerente de contenidos digitales de Mintic, Juan Sebastián Sandino, nos hablará un poco más sobre lo que se quiere y lo que se busca este año con la convocatoria de CREA Digital. Juan Sebastián, bienvenido. Mientras cuadran todo el tema de la presentación, quiero darles la bienvenida a esta sesión. Agradecer a MinCultura, a Katy, a Argemiro, a todo el equipo que trabaja con nosotros, a María Fernanda, que ha hecho un muy buen trabajo desde el Ministerio TIC y todo el equipo que realmente ha sido un trabajo en conjunto. Desde comenzar a ver qué vamos a hacer cada año hasta la firma del convenio, realmente son cosas que en algunas ocasiones no se ven hacia afuera, pero que nos permiten realmente estar hoy acá, teniendo esta convocatoria abierta, teniendo este espacio para que los creadores de contenidos digitales en Colombia puedan tener este apoyo tan importante del gobierno, sino desde el Ministerio TIC, desde Contenidos Digitales. Queremos que estos apoyos cada vez sean mucho más amplios. Como lo mencionaban anteriormente, desde el 2012 venimos con esta iniciativa y para nosotros realmente es supremamente importante ver el avance que hemos tenido, no solo en número de proyectos, sino como lo mencionaba Katy en calidad, como lo mencionaba Engemiro en internacionalización. Y quiero comentarles que a partir de este año vamos a comenzar a hacer como una serie de promoción no solo de los que ya han ganado, sino de los que también ganan este año, porque lo que nos interesa realmente es llegar a diferentes mercados con estos productos. Nosotros tenemos la completa certeza de que el talento en Colombia para este tipo de cosas es muy bueno y estamos absolutamente seguros de que pueden competir a nivel internacional. Entonces vamos a comenzar a tener algunos instrumentos específicos para que los ganadores de años anteriores y este año puedan tener ese tipo de visibilidad dentro de lo que podemos hacer ya desde el Ministerio TIC y obviamente en conjunto con el Ministerio de Cultura. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros queremos trabajar para que los desarrolladores de contenido puedan tener un apoyo desde el gobierno para que las historias que se quieran contar, obviamente desde mi punto de vista en la parte digital y desde el punto de vista de mi punto en el tema de preservar y difundir la cultura, queremos que las pequeñas y medianas empresas realmente puedan tener una opción. Nosotros, como funciona la convocatoria, es que damos unos recursos para la coproducción, entre comillas. Obviamente a nosotros, y yo creo que en esto estamos totalmente de acuerdo con mi cultura, no nos sirve de nada tener los derechos de algo que ustedes crearon. Nosotros lo que queremos es realmente motivar para que se creen muchos más contenidos digitales, culturales con esta específica. Como lo mencionaban, se creó en el año 2012, esta ya es la cuarta versión. Hemos tenido diferentes montos cada año con diferentes categorías, con diferentes números de proyectos que ya vamos a ver. Y quiero hacer de pronto un énfasis muy importante y es que, como lo mencionaba Argemiro, nosotros ya tenemos, tanto MinCultura como en MinTIC, tenemos infraestructura donde se pueden desarrollar también estos contenidos. En este momento nosotros tenemos 17 ViveLabs, para complementar un poco la información que va Argemiro, a nivel nacional, donde ustedes pueden ir y también tener algún apoyo y tener la infraestructura para desarrollar esos contenidos. Entonces, el ViveLab de Bogotá, si no lo conocen, los invito a que lo conozcan. Es en las instalaciones de RTBC, en la 26. Ahí es una comunidad supremamente abierta, es una comunidad que se mueve muchísimo. Si lo pueden seguir en Facebook, si los pueden seguir en Twitter, tienen muchas ofertas en temas de capacitación, en temas de entrenamiento, de conocimiento. No solo del sector, sino también de sus pares, qué están haciendo. Está muy enfocado a temas de ciudad. Entonces, eso lo menciono para acá, para el de Bogotá, pero tenemos adicionalmente ViveLab en 16 ciudades más. Medellín, Cali, Barranquilla, Montería, Armenia, Pereira, Manizales, o sea, las puedo nombrar todas. Incluso tenemos en Pitalito, en Popayán, en Pasto, en Tunja. El objetivo es que todos, obviamente los que están acá les hablo de Bogotá, pero los que están vía streaming también, que conozcan qué estamos haciendo en otras ciudades del país, efectivamente para tener este apoyo al desarrollo de contenidos digitales. Queremos este año apoyar hasta 21 coproducciones en las cuatro categorías que mencionaban más temprano. Ya más adelante les voy a decir cuánto es para cada categoría, hasta cuánto vamos a dar para cada categoría, para que ustedes tengan esa información. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con esto y qué impacto buscamos en la sociedad? Queremos que se hagan contenidos pertinentes y de alta calidad. Las diferentes formatos, ustedes ya se dan cuenta que ya no tenemos una o dos opciones para entretenerlo, lo que mencionaba Argemiro es supremamente importante y todo va migrando hacia lo digital, queremos que se hagan contenidos pertinentes. Estamos absolutamente convencidos de que en Colombia tenemos una riqueza cultural muy importante y queremos que eso trascienda. Y trascienda no solo de lo local, sino hacia lo global. Y esto solo lo vamos a lograr desde nuestro punto de vista con contenidos pertinentes. La apropiación. Nosotros desde el Ministerio TIC hemos venido haciendo un trabajo muy importante para desplegar una infraestructura tecnológica en todo el país y creemos que este es el momento de que esa infraestructura tecnológica se utilice. ¿Me dices? ¿Sigo hablando? Se ha utilizado para... Estamos yo creo que probando ya la conferencia que viene en streaming. Yo no me demoro mucho. Pero queremos realmente ver y mostrar que toda esa infraestructura sin apropiación no funciona. Necesitamos que la gente vea en los contenidos pertinentes que les mencionaba una opción de entretenimiento y que podamos realmente trabajarla y que la gente, tanto en Colombia como en el exterior, vea que hay una fuente importante de esos contenidos. Adicionalmente queremos mencionar y reafirmar la inclusión digital. Con toda esta infraestructura que hemos venido explicando, pues está abierta para muchas personas, pero hasta cierto punto se piensa que de pronto solo las personas de determinado estrato social pueden tener acceso a estas diferentes herramientas y a esta infraestructura. Queremos cambiar eso. Queremos que el acceso y el uso sea universal. Y por último, queremos generar empleo. Queremos que las personas y ustedes que son los productores de contenidos digitales tengan cada vez más personal calificado para desarrollar las tareas y que se vea realmente contenidos digitales como una industria a nivel nacional. Las categorías son, pues como lo mencionaban, videojuegos, libros electrónicos, proyectos cross media y transmedia y series de animación digital. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto a lo largo de los años. Como ustedes se dan cuenta, pues no somos una estructura absolutamente rígida, por eso tenemos diferentes categorías a lo largo de los años, diferentes montos. En el 2012 tuvimos 33 videojuegos, 34 e-books y 18 animaciones. Estos fueron los que se presentaron. Si ustedes se dan cuenta, también vemos la evolución, como lo mencionaba Katherine, no solo en el número de proyectos, sino en la calidad. En el 2013 tuvimos 37 videojuegos que se presentaron, 21 e-books y 74 sorprende digital. Este fue nuestro primer acercamiento hacia los contenidos transmedia y crossmedia y resultó muy bien el experimento. Ahora ya lo recategorizamos, pues porque de pronto sorprende digital es un poquito más amplio. Pero en el 2014 tuvimos 42 videojuegos que se presentaron, 54 e-books, 22 animaciones, 87 contenidos transmedia y crossmedia y 33 contenidos influyentes para personas en situación de discapacidad. Ese es uno de los grandes cambios que les quiero anunciar hoy. En esta convocatoria de 2015 queremos que en lo posible todos los contenidos que se premien tengan una parte de inclusión, de accesibilidad. Vivimos en un mundo donde hay muchas personas en situación de discapacidad e infortunadamente esas personas no tienen las mismas posibilidades de acceder a entretenimiento y a contenidos digitales como nosotros, que no tenemos esas personas, esas situaciones de discapacidad lo podemos hacer. Entonces queremos lograr realmente que ustedes como creadores de contenido piensen también en eso, no solo por temas de inclusión o por temas sociales, sino porque desde mi punto de vista también hay un negocio que se puede abrir. Las personas en situación de discapacidad auditiva o las personas sordas son muy visuales. Entonces ahí ustedes tienen un mercado muy importante. Obviamente lo tenemos que entender cómo se hace para otra convocatoria que tenemos que se llama Ayuda, que aprovecho el momento para hacer una cuña. Tenemos una convocatoria abierta para desarrollar aplicaciones para personas en situación de discapacidad. El INSOR, que es el Instituto de Personas Sordas, les va a dar un acompañamiento. Si ustedes de pronto requieren algún tipo de acompañamiento para hacer algún contenido para personas sordas, podemos gestionar también ese acompañamiento porque el objetivo realmente es que abramos esa posibilidad y vayamos al acceso universal. Es un gran número de proyectos. Lo que les quiero comentar es que hemos premiado 48 proyectos hasta ahora. En 2012 invertimos 1.880 millones de pesos para 15 ganadores, 8 videojuegos, 2 animaciones y 5 e-books. Todos realmente tienen una calidad muy importante. Nos hablan de valores, nos hablan de cultura, nos hablan de realmente cómo podemos enseñar a los niños y a los jóvenes diferentes valores que son muy importantes. En el 2013 tuvimos 1.000 millones de pesos para 11 ganadores y en el 2014 tuvimos 2.800 millones de pesos para 22 ganadores. Esto nos da un total de 48 proyectos. Como ustedes ven, pues la capacidad financiera específicamente que tenemos no nos da para cubrir la demanda, pero queremos realmente comenzar por ahí. Esperamos el otro año poder contar con diferentes instrumentos que nos permitan apoyar muchos más proyectos porque entendemos la necesidad que tiene el sector y estamos trabajando para responder a esa demanda. En 2015, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyar hasta 21 proyectos con 3.000 millones de pesos. Transmedia son 4 proyectos, aproximadamente cada uno de 200 millones dependiendo del proyecto que ustedes nos presenten. Videojuegos queremos apoyar 9 por hasta 900 millones de pesos. 5 e-books con 300 millones de pesos y 3 series de animación digital con 1.000 millones de pesos. Si ustedes se dan cuenta, los montos están un poquito atados a la realidad de lo que es necesario para desarrollar cada uno de estos contenidos digitales. Quiero hacer énfasis en que si no hay el número suficiente, nosotros de pronto podemos reacomodar las categorías, pero eso ya lo veremos cuando lleguen las propuestas, cuando estemos revisando. Por ahora eso es todo en mi intervención. Quiero invitarlos a que nos hagan las preguntas, a que se presenten, a que si conocen más personas que puedan presentarse lo hagan, porque realmente nuestro objetivo desde el Ministerio de TIC y desde el Ministerio de Cultura es promover la industria de contenidos digitales. Ese es mi trabajo, eso es lo que yo hago. De nuevo, una vez, gracias al equipo de MinCultura, al equipo de MinTIC, que nos han ayudado en todo esto, porque realmente sin ese trabajo no sería esto posible. Anímense, preséntense, vamos a tener, estoy seguro, una muy buena calidad y cantidad de proyectos este año. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros amigos que nos acompañan en el panel. Les recuerdo que estamos recibiendo sus preguntas. Creo que ya más de uno de los que está aquí en el auditorio tiene varias preguntas para responderlas, numeral CREA Digital en las redes sociales para que las vayamos solucionando. Les cuento que en la categoría de Transmedia es para la coproducción y para el desarrollo y mejora de proyectos interactivos, innovadores en diferentes formatos con fines culturales y educativos. En el tema de coproducción para el desarrollo, mejora de juegos de video en diferentes formatos con fines culturales y educativos también. Y en el tema de libros digitales, interactivos con fines culturales y educativos y coproducción para el desarrollo de series digitales animadas en 2D, en 3D, stop motion con fines culturales y educativos. Ahora vamos a dar paso para conocer un poco las experiencias de jornadas anteriores de lo que ha sucedido y las personas que, los emprendedores que han aplicado a la convocatoria de CREA Digital. En este momento nos acompaña Carolina Vargas, que ya es ingeniera de sistemas, especialista en gestión de proyectos y encargada de dirigir los proyectos de desarrollo tecnológico en el grupo Saberes desde hace 3 años. Y también está Catalina Ramírez, ella es licenciada en el área de pedagogía infantil en el proyecto PEG, que significa Programa de Entrenamiento de Habilidades Cognitivas. Trabajó con el equipo técnico coordinando la multimedia desarrollada para que cumpliera con los principios de inclusión y apoyando las actividades de validación y pertinencia para los usuarios. Ellos vienen a contarnos la experiencia, el proyecto que manejaron para conocer de primera mano cuáles fueron las experiencias de aplicar a esta convocatoria y darse cuenta de todo lo que tiene que ver con el proceso para aplicar y el resultado, más que otra cosa. Entonces, les damos paso inicialmente a Carolina, que nos va a contar un poco sobre este tema. Bienvenida, Carolina. No sé si quieres pasar aquí para que tengas el micrófono y tengas el sonido. Bueno, muy buenos días. Como ya me presentaron, mi nombre es Carolina Vargas, soy la directora de proyectos de Grupo Saberes. Nosotros somos una empresa de desarrollo de software educativo. En este momento tenemos dos plataformas, una Sistema Saberes, que es una plataforma para colegios, la otra Saberes.com, que es una plataforma de alquiler de contenidos. Pues, en esta ocasión, el año anterior, nosotros participamos en la categoría de coproducción para el desarrollo o mejora de contenidos incluyentes dirigidos a la población con discapacidad. El programa que desarrollamos fue una multimedia educativa, pues, dirigida a niños de 7 a 11 años, más o menos, con alguna discapacidad cognitiva. La idea de esta multimedia es, pues, ayudar a estos niños para que, pues, se disminuyan esas dificultades que tienen en sus procesos de aprendizaje. Esta multimedia, como tal, se divide, pues, en tres, digamos, categorías sencillas. Tiene ejercicios de seriación, ejercicios de categorización. Y lo que hace es que, pues, principalmente le ayuda a los niños a, pues, detectar, digamos, cuáles son las figuritas de pronto que son diferentes y demás. Para eso, en este proceso, pues, estuvo con nosotros Catalina Ramírez, que ella fue, pues, nuestra tutora, fue la persona que estuvo acompañando, pues, todo este proceso, ayudándonos, más o menos, y diciéndonos, pues, cuáles eran las gráficas más adecuadas para, pues, que los niños pudiesen captar muchísimo mejor los mensajes, que los sonidos, digamos, no, pues, fueran distrayentes para ellos y demás. La multimedia, como tal, en este momento ustedes la pueden encontrar y la pueden descargar en nuestra plataforma www.saberes.com. Pues, está a cero pesos, simplemente la descargan y pueden empezar a utilizarla sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, Catalina, si quieres, ven, por favor. Ella, pues, nos va a presentar también su experiencia a partir de todo la, pues, todo el desarrollo que hicimos. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Inés Catalina Ramírez, estudié en la Iberoamericana, pedagogía infantil. El proyecto que les acabo de mencionar, Carolina, como ella decía, yo ayudé como tutora para poder realizar el proyecto. En esa tutoría se hizo tres informes, en los cuales el primer informe consiste en el diseño de una multimedia para niños y niñas entre 7 a 11 años de edad con discapacidad intelectual. Y, y allí, pues, se busca fortalecer y desarrollar las habilidades matemáticas, como la selección, generación y clasificación. Y, y son planteadas entre niveles, en principiante, medio y avanzar. También, pues, la ejecución se desarrolló en el primer mes, que fue un ejercicio muy riguroso, los aspectos administrativos, conceptuales y tecnológicos y también académicos, en los cuales, pues, se permitió cumplir todas estas metas y objetivos propuestos en el proyecto. Ya en la segunda parte, se hizo como una revisión y una reevaluación sobre la fuerza didáctica, donde permite fortalecer su desarrollo de esta herramienta y desarrollar las habilidades intelectuales, del entrenamiento y ejercitación de las competencias y destrezas cognitivas en la educación para los niños. Y también es muy importante que los niños, a la medida que vayan haciendo las actividades, ellos puedan tener mejor atención, la memoria, su percepción, su lenguaje, y así poder facilitar una construcción de conocimiento y mejorando las habilidades y destrezas cognitivas para las personas en edad escolar más comprometidas con su aprendizaje y su desarrollo a nivel social. Ya en la tercera parte, ya pues, al final del proyecto, ya se vio lo que era el diseño de la herramienta y se observó, pues, que se cumplió todas las expectativas del proyecto y dando, digamos, que todas las gráficas, las ilustraciones y sonidos sean adecuados para los niños, ya pues, que ellos tienen una discapacidad intelectual y ellos tienen otra forma de aprender, que ellos, pues, se les tienen que mostrar los objetos más grandes que ellos lo puedan captar, ya que las personas regulares, pues, no necesitan tanto, pues, como esos objetos que se puedan centrar bien y el niño pueda aprender mucho mejor. Y, pues, básicamente, pues, era más como, pues, decir cómo se desarrolló, pues, en todo el proyecto y, pues, gracias a Carolina que me dio la gran oportunidad de poder hacer la tutora, de poderlos, como ayudar en ese aspecto y aprendí mucho de ello y muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Las voy a invitar para que se sienten en el panel un segundito, que quiero hacerles unas preguntas para la audiencia que nos va a escuchar. Inicialmente, me gustaría que, no sé, inicialmente, pues, Carolina nos podría contar un poco cuál fue la motivación que tuvieron para participar en esta convocatoria, ya que las personas que están aquí sentadas y las que nos están siguiendo por la señal en vivo, de pronto les interesa saber cuál fue el motivo, por qué dijeron, bueno, vamos a aplicar a esta convocatoria, cuál es el incentivo y qué problema querían solucionar al momento de, qué estaban pensando al momento de aplicar y cómo fue ese proceso. Inicialmente, Carolina, gracias. Bueno, pues, el incentivo principal fue, la dueña de nuestra empresa es psicóloga. Ella estuvo trabajando bastantes años, pues, con población infantil y, pues, digamos que ella ya había desarrollado y ya había diseñado como tal, pues, todo este programa. No habíamos tenido la oportunidad de llegar a desarrollarlo y, pues, cuando vimos todo el apoyo que nos daba CREA Digital, dijimos, bueno, ¿por qué no? De una vez aplicamos y, pues, empezamos a revisar más o menos cuáles eran los requisitos que teníamos para, pues, que teníamos que cumplir para inscribirnos, nosotros nos inscribimos y, bueno, pues, ganamos y en este momento, pues, ya hicimos realidad el sueño de nuestra gerente, que era, pues, desarrollar esta multimedia como tal. ¿Cómo se enteraron de la convocatoria? Pues, bueno, nosotros estamos como muy conectados, nosotros somos empresas desarrolladoras de software, entonces, estamos bastante conectados con el Ministerio de Tecnologías. Entonces, pues, digamos que la gerente, pues, vio más o menos la convocatoria en la página de Internet y, pues, ahí fue donde empezamos a aplicar. Ok. Catalina, ¿cuál fue la experiencia tuya y qué los motivó para que tú entraras a asesorar este proyecto también? Pues, mi experiencia fue muy buena. Un profesor que yo tuve en la universidad que se llama el profe Dian, él es ciego, él me ayudó, pues, a que yo entrara a trabajar en este proyecto y a trabajar con Carolina, me ayudó mucho porque ella, pues, necesitaba como esa parte sobre la educación, de pedagogía, de cómo los niños se comportaban a través de la multimedia que ellos estaban generando y cómo yo podía, digamos, ayudar en ese aspecto, ya que los niños con discapacidad intelectual, ellos aprenden de una forma, pues, muy diferente a la que aprendemos todos nosotros. Entonces, la idea era que ellos pudieran desarrollar ese software para que los niños con discapacidad intelectual pudieran entrar, digamos, a jugar, digamos, las actividades que se les está presentando en ese software, que ellos pudieran aprender desde ahí lo que eran las matemáticas, que a ellos se les facilitara su aprendizaje y cómo se hacía muy cuidadosamente para que los niños pudieran tener un mejor desarrollo y habilidades cognitivas. Y eso fue lo que más me emocionó. Y, pues, nunca lo había hecho, pero realmente fue una experiencia muy, muy significativa para mí. Gracias. Muchísimas gracias. Catarín, ¿quieres hacer el complementar? Pues, básicamente, este es uno de los grandes mensajes que queremos dejarles el día de hoy. A través de estas convocatorias públicas, en este caso que estamos hablando en específico de la convocatoria de CREA Digital, lo que hemos podido destacar y lo que hemos estado viendo es que es una oportunidad, es una oportunidad para cada uno de los creadores de contenidos que se convierte muchas veces en un claro ejemplo como el que podemos ver con Catalina, que es el de realizar un sueño. Muchas veces, y lo decimos con toda la honestidad y con toda la claridad, no confiamos en este tipo de convocatorias como ciudadanos, nos parece que de pronto nos piden muchos requisitos, es muy difícil participar, pero también ese es el otro mensaje que queremos decirles. Es fácil participar. Para participar en esta convocatoria tienen que diligenciar un formulario de participación y adicionalmente adjuntar los documentos que la misma convocatoria les va indicando en qué página de la convocatoria lo van a encontrar. No tienen que hacer grandes esfuerzos, sino precisamente esa convocatoria está dirigida a aquellas empresas que ya están trabajando en el diseño de estos contenidos. Entonces, pues básicamente es apuntarle a de verdad, y se los digo con toda la honestidad porque es un proyecto en el que creo y en el que estoy absolutamente convencida, pues por eso precisamente lo estoy coordinando, porque si no creyera en él no lo estaría haciendo, porque he tenido la oportunidad de ver en los últimos cuatro años, no solamente a través de esta convocatoria de CREA Digital, sino de las otras convocatorias que manejamos desde el Programa Nacional de Estímulos, cómo los diferentes artistas, cómo los diferentes creadores, gestores de todo nuestro país, están recibiendo estímulos a través del Ministerio de Cultura, y en este caso con el apoyo y con los recursos del Ministerio de las TIC para desarrollar estos proyectos. Entonces, ese es uno de los mensajes que claramente lo tenemos con la experiencia de uno de los ganadores que tenemos. La idea es esa, que se puedan animar, que se puedan acercar a estas instituciones, porque realmente es un proceso objetivo, claro y transparente, pues que queremos brindarle como una oportunidad a cada uno de ustedes. Gracias. Catalina Eslava, ella es la coordinadora del Programa Nacional de Estímulos. Finalmente, el mensaje para los emprendedores o las personas que quieran aplicar a esta convocatoria de Carolina y Catalina. Bueno, pues como lo decía anteriormente, es muy fácil participar, anímense, es algo muy bonito, es una experiencia bastante enriquecedora y pues puede llegar a cambiar muchísimas vidas, la verdad. Entonces, pues en serio, anímense y nada, pues felicitaciones. Gracias. Gracias. Finalmente, Catalina, tu mensaje a los emprendedores. Pues que yo les digo que se animen, que sueñen, que todo es posible, que todo lo podemos lograr, ya que Colombia es nuestro futuro y que los niños puedan salir adelante con estas tecnologías, ya sea los niños de bajos recursos o los niños que tienen buenos recursos. Entonces, pues anímense y les deseo pues todo lo mejor. Muchísimas gracias a Catalina Ramírez y a Carolina Vargas por exponer su proyecto. Muchísimas gracias. Esperamos que sigan conectados a toda nuestra red de emprendedores. Lo que mencionaba Carolina ahora, en apps.co tenemos más de 80 mil emprendedores registrados. Los invitamos a todos ustedes para que entren a la página web www.apps.co y se registren y formen parte de la comunidad de emprendedores más grande de América Latina. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora. Un aplauso. Quiero recordarles un poco sobre las cuatro categorías que tenemos en este momento para la convocatoria CREA Digital. La convocatoria para la producción transmedia son 800 millones, que es transmedia, coproducción para el desarrollo y mejora de proyectos interactivos innovadores en diferentes formatos, con fines culturales y educativos. La categoría para la coproducción, para el desarrollo y mejora de la calidad de juegos de video en diferentes formatos, con fines culturales y educativos también, esta tiene 900 millones. La categoría para la coproducción, para el desarrollo de libros digitales interactivos, e-books, con fines culturales y educativos tiene 300 millones. Y finalmente, la categoría para la coproducción, para el desarrollo de series digitales animadas, 2D, 3D y stop motion, con fines culturales y educativos, esta tiene mil millones. Entonces, los invitamos a todos para que apliquen a esta categoría. Estamos revisando el hashtag, ya hay algunas preguntas de la audiencia que nos está siguiendo, numeral CREA Digital, y estamos siguiendo esta jornada y este evento por la señal streaming, y estamos entregando por la cuenta de Appseo en Twitter, todas las impresiones y los mensajes que nos están dando acá. Seguimos, continuamos ahora entonces con Santiago Rodríguez, que nos acompaña desde ViveLab de la tarima Francisco el Hombre en Valledupar. Creo que ya está en línea, Santiago. ¿Listo? ¿Listo? Sí, listo. Entonces, vamos a tener un poco de paciencia, hay que esperar un poquito el retorno para mirar un poquito cómo podemos lograr. Listo, ok, un saludo. Entra. Un saludo para todos, encantado de estar aquí en este espacio, de manera remota desde la ciudad de Valledupar. Estoy en un punto Vive Digital del Ministerio TIC. Quiero comentarles algunos temas que tienen que ver con la accesibilidad. Dentro de la accesibilidad, pretendo en este espacio engancharlos a todos ustedes por un objetivo, es comentarles qué es la accesibilidad, de qué se trata, y cómo podemos hacer que estos productos crossmedia, transmedia, libros digitales, todas estas herramientas puedan ser de uso de personas en que navegamos y utilizamos la tecnología de maneras distintas. ¿Ok? Gracias, 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 gracias. Voy a comenzar comentándoles de qué se trata este tema de la accesibilidad, que tiene que ver con un concepto que no es para discapacidad. Yo soy una persona ciega, y siendo una persona ciega, no necesariamente difundo la accesibilidad para personas ciegas. Difundo la accesibilidad, que es un concepto que permite que todas las personas, independientemente de sus condiciones, puedan trabajar los elementos tecnológicos, sean los que sean. ¿Listo? ¿Qué se hace para poder hacer que la tecnología sea accesible, sus productos, sus multimedias, sus crossmedias, sus transmedias y los libros digitales? Hoy en día debemos tratar de que los contenidos tengan tres características fundamentales para que todos los podamos manejar. Deben ser perceptibles, operables y comprensibles. Esos tres aspectos son vitales. ¿A qué se refiere eso de que los productos sean perceptibles? Perceptibles es que todos los podamos trabajar. Quien ve, quien no ve. Quien escucha, quien no escucha. Quien maneja un computador sin sus brazos o con brazos, no importa. La idea es poder generar herramientas que podamos trabajar todos. Esto en cuanto a perceptibles significa que el software que yo utilizo, que es un software de síntesis de voz, que captura la información de la pantalla, del video, pueda leer esos contenidos para que yo como persona ciega los pueda acceder. Pero también una persona que no tiene movilidad en sus brazos pueda llegar a operar ese software, ese aplicativo, lo pueda manejar por intermedio de la voz. ¿De acuerdo? Esa herramienta de voz que maneja la persona que no puede mover sus brazos debe ser capaz de poder percibir esa herramienta tecnológica. Esto no quiere decir que ustedes tengan que hacer una herramienta especial para ciegos con voz, con síntesis de voz, o una herramienta que haga reconocimiento de voz, como ejemplo. Lo que se tiene que hacer es utilizar estándares adecuadamente para hacer que ese botón, ese cuadrito combinado para configurar el software, esa casilla de verificación, sea la estándar del sistema operativo para que la podamos utilizar. O sea, el asunto tiene que ver de manera fundamental con eso. Si yo hago que el carácter, la letra pueda ser capturada por mi síntesis de voz, yo ya puedo leer la herramienta. Sea esta muy nutritiva o muy nutrida más bien en temas de audio, video y todas estas cosas. ¿De acuerdo? Un segundo principio, una segunda característica es que debo hacer que además de que esos elementos sean perceptibles por distintas personas en distintas condiciones, debo hacer que la información pueda ser operable. Si yo genero una posibilidad de manejar a través del mouse, o a través de un joystick, o a través de algún elemento para entrar en información, debo poder generar la posibilidad de que una persona que opera con el teclado lo pueda manejar. ¿De acuerdo? Esas posibilidades en gran medida no son intencionales por parte de los desarrolladores. Me refiero a que el teclado o el joystick no hacen que sea manejable por ciego, sino la tecnología que utilicen para hacer el desarrollo sea una tecnología que favorezca la accesibilidad. Hoy en día herramientas de desarrollo como para la web HTML5, por ejemplo, permiten que simplemente al elegir esta herramienta y utilizarla para mostrar herramientas web, nosotros ya podamos acceder a los caracteres y a la información. Si se genera una herramienta web, yo debería poder acceder a ese contenido con mi herramienta lector de pantalla o una persona que no puede mover sus brazos con su herramienta de reconocimiento de voz, debería poder decir botón salir, botón etc. Hay un tercer principio que se trabaja en este tema y es que, además de que la información sea perceptible y operable, debo hacer que sea comprensible. Porque si yo pongo unos textos que no se entienden, que los hago en un lenguaje que no es adecuado para cualquier persona del común, no pueden ser manejados. O si, por ejemplo, pongo un botón que se llame ir simplemente y sin más contexto, muy seguramente unas personas no van a saber qué es ir ni cosas de este estilo. Entonces, los contenidos deben ser perceptibles, operables y comprensibles, pero no sólo por quien ve, no sólo por quien oye, sino por distintas personas o por personas que navegan con distintas condiciones. Perdónenme, un segundo. Recordamos a toda nuestra audiencia que nos puede... Perdóname, un segundo, Santiago. Ok, adelante. Les recordamos a toda nuestra audiencia digital que nos está siguiendo por la señal en vivo y las personas asistentes aquí en el auditorio en la Cámara de Comercio de Bogotá que nos pueden, si quieren, vayan escribiendo sus preguntas sobre tanto la temática que está hablando Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez es coordinador del grupo TIC del Instituto Nacional para Ciegos que en este momento se encuentra desde el Vive Lab en la tarima Francisco el Hombre en Valledupar. Envíenos sus preguntas y los que están aquí presentes las tengan ahí en cualquier momento. Podemos hacer un break en la conferencia que nos está impartiendo Santiago y avanzamos en algunas inquietudes y luego volvemos y retomamos con Santiago. Me interesa mucho el mensaje que está hablando Santiago sobre el tema de los contenidos o los desarrollos perceptibles, operables y comprensibles. Santiago, ¿cuál es, digamos, la importancia que puede tener una propuesta o un proyecto de un emprendedor que quiera aplicar a la convocatoria de CreaDigital y que tenga enfocado alguna solución para una, o que tenga ya un proyecto para una persona en condición de discapacidad, ya sea una persona ciega, sorda o sordomuda, Santiago? Ok. Mire, la importancia de estos proyectos es que puedan incluir una información adicional a la convencional que se incluye en las herramientas. Por ejemplo, hay juegos que solo tienen componente visual, aunque son muy pocos. Generalmente, los juegos tienen un componente auditivo siempre. Repare que ese componente auditivo hoy en día debe brindar un significado. Existe una experiencia a nivel mundial, se trabajó en Estados Unidos, un jugador de PlayStation, ciego, que fue campeón de manejo de PlayStation. Un juego que es exclusivamente, aparentemente para lo visual, era posible manejar a través de los sonidos. Los sonidos hoy en día nos brindan mucha información, inclusive en el manejo de un computador. El ejemplo es, si yo estoy manejando un computador y yo manejo síntesis de voz, yo puedo llegar al borde de la pantalla y si el borde de la pantalla no me deja pasar, un sonido me indica muy fuerte que yo no puedo pasar de ahí. Ese sonido tiene un significado para mí. Entonces, si yo voy a trabajar información en un juego que sea visual, un muñeco que se mueve, que sube, que baja, un ejemplo podría ser, si a medida que sube el muñeco, el protagonista de la historia, yo pongo un sonido que vaya subiendo a medida que él va subiendo, muy seguramente la persona que no ve puede acceder a esa información mediante ese sonido. Por supuesto, si yo alternamente puedo generar un texto que en algún lado pueda configurar para mostrarlo o no mostrarlo, y que pueda obtenerlo cuando yo no escucho, porque soy persona sorda, por ejemplo, muy seguramente incluiría a este tipo de personas. Incluyendo estas posibilidades e incluyendo alternativas que tengan un video muy visual, muy intuitivo, pero también muy contrastante para que personas con baja visión lo puedan. Se puede hacer. Mire que el esfuerzo no es gigantesco, es meternos un poco en la cultura de que los públicos no siempre tienen una única condición, y esa condición es únicamente visual, únicamente auditiva. Somos todos multimedia, y si le incorporamos a cada elemento de entrada, salida, de información de la pantalla, del sonido y todo, varias alternativas podemos incorporar en esa herramienta a muchas personas, créanme. Un segundo, quiero, no te me vayas que quería hacerte una pregunta. El año pasado se premió la categoría de contenidos incluyentes dirigidos a la población con discapacidad con fines culturales y educativos. Y este año, por recomendación de los expertos en el tema, incluyendo a Santiago, quien nos acompaña en este momento desde el punto Vive Digital en Valle de Upar, no se tiene una categoría especial para los contenidos incluyentes, sino que se busca que todas las propuestas tengan, incluyan el tema de la responsabilidad de la accesibilidad universal. A propósito de eso, me gustaría que Caterina Eslava, la coordinadora del Programa Nacional de Estímulos, nos dijera de pronto si existe o si tiene un valor adicional, una propuesta que tenga el desarrollo de contenidos incluyentes y de pronto cuál puede ser ese valor en esa categoría, o no en categoría, sino en ese proyecto que maneja esta área. Específicamente no lo tiene, no lo tiene establecido la convocatoria, pero cuál es el sentido y era lo que nos contaba, o lo que nos mencionaba Juan Sebastián al inicio de esta charla. Y es que lo que buscamos es darle la transversalidad a que cada una de estas convocatorias, de estas comproducciones, cuatro comproducciones que estamos buscando desarrollar, incluyan estos contenidos de accesibilidad para, precisamente, valga la redundancia, el acceso equitativo para las personas en situación de discapacidad. Ok, digamos que el valor es que todas las categorías pueden incluir lo que nos está destacando Santiago, que tengan también un componente de contenidos incluyentes con estas características de perceptibilidad, operabilidad y que sean comprensibles. Continuamos, Santiago, en cualquier momento, si quieres, nos das un break en tu conferencia para seguir respondiendo inquietudes y ampliando un poquito más la información. Adelante, Santiago. Ok, listo. Yo creo que lo que acaba de tocar, Alejandro, es lo fundamental de esto. Definitivamente, hacer herramientas especiales para ciegos, para sordos, para personas con distintas condiciones, de manera especial y exclusiva, no es la salida. La salida es lo que estamos haciendo. Proyectos para todos los ciudadanos colombianos, independientemente de sus condiciones. Eso es lo que se quiere, definitivamente, y eso es el llamado en la accesibilidad. Quiero comentarles, y no quiero dejar por fuera una herramienta que hoy en día para las personas con discapacidad visual, a través del INSS, yo soy funcionario del Instituto Nacional para Ciegos INSS, estamos dándole una relevancia importante. Se trata de los libros, de los documentos digitales. Estamos creando una biblioteca digital que es fundamental para las personas ciegas, porque las personas ciegas tenemos definitivamente, de primera, negado el acceso a los libros, al libro visual, al libro en papel, a todo eso. Tenemos una experiencia actualmente. Tenemos hace 10, 15 años libros en audio grabados por locutores, pero adicionalmente este año estamos incursionando en una biblioteca que vamos a generar más o menos unos 10,000 libros este año para poder suministrarlos a personas ciegas. Estos libros son digitales, descargables, en una biblioteca. Esa sí es exclusiva para personas ciegas, pero la exclusividad tiene que ver con que protejamos los derechos de autor. Las personas ciegas podemos hoy en día acceder y tenemos en Colombia liberados los derechos patrimoniales de todas las obras, inclusive en audio, video y demás, para poderlas convertir en accesibles. A lo que voy es a lo siguiente. Tenemos documentos en esa biblioteca que son en audio específicamente, si son los especializados que hemos hecho siempre, pero hoy en día estamos generando documentos PDF, documentos Word, documentos EPUB, documentos HTML y TXT que pueden ser descargados a gusto del usuario en diferentes títulos. De esa manera yo podría acceder al libro de literatura de Gabriel García Márquez. Pero miren, podría acceder también al libro de matemáticas para cuarto grado, porque tenemos un grupo de personas que se han encargado de ponerle descripciones a las imágenes, a los esquemas y a todos los elementos que tienen los libros. Adicionalmente, trabajamos libros EPUB, que sé que son los que están en el marco de esta convocatoria y por ahora los estamos creando accesibles en solo texto, con una estructura de encabezados y títulos para que los podamos navegar fácilmente. Para quienes no conozcan, un libro accesible que está bien conformado, con títulos estructurados, con encabezados de nivel 1, 2, 3, jerárquicamente bien organizado, pueden ser manejados de mejor manera por personas ciegas y con discapacidad visual. Estamos incursionando en los libros que están en esta convocatoria, y se trata de los libros que son muy enriquecidos con videos, con animaciones, con textos, con de todo. La idea es que podamos hacer que existan libros muy ricos en posibilidades, video, audio, sonido y demás, para que puedan ser accesibles para personas con discapacidad. Yo les invito a quienes van a generar documentos y libros accesibles, sea en EPUB o en HTML5, a quienes van a ser transmedia, quienes van a ser multimedia, quienes van a ser juegos y demás, a que nos sigan consultando. Estamos apoyando a Mintic y a Minticultura de manera estrecha, porque todos somos Estado. El INCI tiene cierta experiencia en este tema y podemos apoyarnos para que, por favor, se metan en esto y no nos dejen a quienes estamos navegando de maneras distintas, las herramientas tecnológicas, no nos dejen por fuera. Por favor, hagamos que la accesibilidad sea un componente transversal y que sus herramientas sean posibles de manejar por todos los ciudadanos. Adelante, Alejandro. Gracias, Santiago. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, una invitación para los emprendedores que están aquí presentes y los que nos siguen por la señal en vivo, para que apliquen a la convocatoria CREA Digital y específicamente lo que hablabas del tema de los libros digitales y el valor que podría tener para las personas en condición de discapacidad, Santiago? Miren, hay un mensaje que yo les quiero dar absolutamente a todos, desde los que pronto no vayan a participar o que creen páginas web y demás. Hoy en día, por toda esa serie de convenios internacionales y por la globalización, la exigencia de ser accesibles todos los productos se nos vino encima. Nosotros estamos un poquito tarde al tema, pero debemos meternos. Todos ustedes ojalá puedan aprender a hacer herramientas que sirvan para todos. Eso se está manejando y es un concepto internacional. Les recomiendo, léanse de la W3C los documentos de accesibilidad, guías de accesibilidad para la web y hay una herramienta muy buena actualmente que el año pasado fue aprobada por la W3C, que se llama ARIA, Accessible Rich Internet Applications, y habla de cómo hacer aplicaciones enriquecidas. El mensaje es, metámonos en accesibilidad, que cuando vayamos a transferir las fronteras de nuestro país con los productos que creamos, muy seguramente nos lo van a exigir. Aquí en Colombia, Mintic ya lo está comenzando a exigir, pero en principio no es exigir, sino invitándolos a que lo hagan. Yo los invitaría a que se metan en este tema, siéntanse acompañados, nosotros en INSI podemos acompañarlos, aunque pocos, hay gente que sabe mucho en Colombia de este tema, y el mensaje es, hagámosle que tenemos cómo apoyarlos para que sus productos sean posibles de manejar por todos. En particular, esos libros EPO, esos transmedia y esos juegos, hagamos que todo sea para todos. Santiago, pues muchísimas gracias por acompañarnos desde el punto Vive Digital, en la tarima Francisco el Hombre, en la ciudad de Valledupar. Envidiamos el clima, me imagino, aquí está un poco frío, pero allá está más calientico. Santiago, mil gracias. Quisieras de pronto, al final nos entregas tus datos de contacto, si alguien desea hablar contigo para aplicar a un proyecto de CreaDigital, alguna asesoría, alguna recomendación, consejo, para que te puedan contactar, por favor nos dejas tus datos, los puedes decir aquí al aire si quieres y los escribes por las cuentas, nos copias con el numeral CreaDigital, y te dejo el espacio para que dejes los datos de contacto tuyos y no se nos olvida, contenidos, desarrollos perceptibles, operables y comprensibles. Gracias. Bueno, los datos de contacto son, la página del INCI es www.inci.gov.co. Mi correo electrónico, yo soy el coordinador del grupo de tecnología del INCI, mi correo es srodríguez.gov.co. Si de pronto se les olvida o no lo alcanzaron a anotar, en la página del INCI hay un enlace de contactos y por ahí pueden hacernos solicitudes. O en mi correo, repito, srodríguez.gov.co. Espero poderlos tener a todos como anfitrón en el instituto para poder hacer que nos metamos en este tema. Gracias Alejandro, gracias mi digno y cultura, y enhorabuena por esta buena iniciativa. Muchísimas gracias Santiago, un aplauso para Santiago que nos acompaña desde el punto Vive Digital en Valle de Uparo. Gracias, hasta pronto. Bueno, vamos a responder unas inquietudes rápidamente que nos han llegado por el numeral CREA Digital. Preparémonos el staff del MinCultura y de MinTIC para apoyar a las respuestas para que si hay alguna inquietud que no se pueda responder en este momento, pedimos ayuda para luego responderla más adelante. Pregunta, ¿la convocatoria tiene alguna limitación u orientación a una población específica, niños, adulto mayor o jóvenes? ¿Quién nos responde, Natalia? El público objetivo que deben tener estos contenidos, bueno, son todas las personas de Colombia, sin embargo, como estamos hablando de unas líneas estratégicas del plan de gobierno y unas líneas estratégicas del Ministerio de Cultura, sí se tiene muy en cuenta el tema de la niñez y la juventud, porque estamos hablando del desarrollo, del fomento a la lectoescritura, estamos hablando también del fortalecimiento de los temas culturales y de memoria en las regiones, entonces los niños y los adultos sí son como los primeros que deberíamos tener como los públicos objetivos, pero los públicos objetivos pueden ser más amplios. Incluso está claro también con el tema de accesibilidad, que también es para el tema de adultos. Agradezco, Natalia, te presentes para que la auditora sepa quién eres. Yo soy Natalia Restrepo y trabajo en el área de Cultura Digital en el Ministerio de Cultura. Ok. Nos pregunta Medellín, Santiago Villegas desde Medellín. A propósito de Crea Digital, ¿podemos ver los jurados del año anterior, el avance de los proyectos? Nos acompañó el año anterior como jurado en la categoría de e-books. Claro. Y pues para Santiago y para todas las personas que nos están viendo por streaming y que están aquí con nosotros, el Ministerio de Cultura tiene una plataforma de contenidos que se llama el Banco de Contenidos. Pueden acceder a bancodecontenidos.mincultura.gov.co y allí están los contenidos de los ganadores de Crea de todos los años anteriores, los tres años anteriores, y los de 2014 se están subiendo. Hay unos que ya están, incluso yo sé que Santiago va a ver algunos de los que le tocaron a él como e-books, y ya hay algunos videojuegos y series animadas, que incluso también las pueden ver en Señal Colombia a partir de septiembre. Esta pregunta también creo que se responde la que nos hace Sebastián Calvo, arroba Sebastián Calvo 4. ¿Existe algún tipo de repositorio en donde se puedan ver los proyectos que han ganado las diferentes convocatorias? Creo que está. Sí, precisamente. Reiteremos entonces los sitios donde puedan acceder. Exacto, está. Está en bancodecontenidos.mincultura.gov.co Allí lo pueden acceder, pueden acceder desde la página de Min Cultura, pero pueden acceder también por banco de contenidos. Adicionalmente, en la página de apps.co también vamos a tener una sección en la que vamos a tener reseñados los ganadores de años anteriores, pero los contenidos sí los acceden desde bancodecontenidos.mincultura.gov.co Ok, nos preguntan, aquí desde el auditorio, ¿puede un observatorio de víctimas participar para comunicar a la sociedad civil las propuestas de paz que se consolidan en la mesa distrital por la paz? ¿Cati? ¿Cati? Acá con Juan Sebastián, que de una vez, para que te presentes, Juan Sebastián nos acompaña también desde el Ministerio de las TIC. Hay que tener en cuenta lo siguiente, en los requisitos generales de participación de la convocatoria está claramente establecido a quién está dirigida la convocatoria, que es a empresas, a MIPIMES, que estén radicadas en el país. Adicionalmente, también se pueden presentar como universidades, bien sean entidades públicas o privadas, y organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, creo que fuiste tú la que hiciste la pregunta. Entonces, sí, desde lo que están desarrollando, como la organización de víctimas cumplen con estos criterios, claro que pueden presentarse a alguna de las categorías, de acuerdo con el trabajo que vengan desarrollando con las víctimas. Claro, aquí está el micrófono. Un segundo, un segundo. Doctora Natalia, muchas gracias. Y a todos los de la mesa, doctora, por darme la bienvenida. Mire, es que para nosotros, en la situación de la ley 1448, la población incluyente, así como ustedes están diciendo, personas invidentes y gestoras de discapacidad, hay uno que son indígenas, campesinos y afros. Y yo necesito decirle a la sociedad civil, nosotros, los que ayer hicimos el encuentro nacional de paz, decirle a la sociedad, a la gente, lo bonito que nosotros hemos hecho. Lo que pasa es que las víctimas, lógicamente, los indígenas, muchos de ellos no saben de describir. Los campesinos tienen tercero de primaria y los profesionales somos muy poquitos. Y nosotros, de digital, estamos aprendiendo. Eso es. Pero sí tenemos la intención, porque estoy aprendiendo de una organización muy importante, se llama Enredo, que ella me dice que sueñe y que todavía siga siendo la revista digital. Y en el área de pedagogía, me interesa porque de eso sé mucho. Me gustaría, no solamente por participar, sino de verdad por comunicar, porque veo que hay muchas cosas de procesos de aprendizaje, y el proceso más importante para nosotros acá en las víctimas es saber que ahorita nos espera la justicia transaccional, que la justicia transaccional es enseñarle a usted, y qué rico que lo pudiéramos hacer, ese es como mi sueño, enseñarle a usted cómo usted, como sociedad, como ciudadano colombiano, en las áreas de convivencia va a estar al lado de una persona que es víctima. Y que no los miren como que son, como al margen de la ley, sino que son personas que el Estado está haciendo la reinserción. Entonces, por eso yo le digo, porque sí, en el área de política de discapacidad, lo tengo claro, pero en el área de víctimas no creo que encaje allá. Pero de todas formas, vengo a aprender, vengo a poder esa categoría, porque, por ejemplo, hoy le digo algo con mucha satisfacción. Yo soy psicóloga y estoy, siempre he trabajado por mi país en forma gratuita, dice el CISBEN en Colombia, y le comuniqué a mucha gente, y resulta que me invitaron a hacer una propuesta, y me gané la propuesta en los educadores, que no soy educadora, pero soy educadora comunitaria. Hoy van a hacer un evento grande, y yo me escribí a la red, como decir acá, y ha pasado un año, y dijeron, usted que ganó ese premio especial, que no tenía contenido económico, pero es un reconocimiento que le hace a un país, a un líder, como nosotros, que estamos ahí, trabajando por la par de este país, sino que lo queremos comunicar en forma diferente, me invitan a ese seminario, a un congreso que vale la inscripción, un millón de pesos. Entonces, también me gustaría poderle decir, porque nosotros, la Mesa Nacional de Organizaciones Sociales, también le damos la bienvenida, para decirle que esas organizaciones tienen mucho material, y tenemos la oportunidad de decirle a universidades que nos apoyan, a empresarios, para saber qué contenido podemos hacer, de pronto este año no poder participar, pero sí en un futuro, porque es que viene el post-conflicto, y nosotros necesitamos que todos y todas estemos incluidos ahí. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a ti. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Sebastián Rivera, soy asesor de la viceministra general María Carolina Hoyos del Ministerio TIC, y he venido apoyando el proceso de crea digital desde sus inicios con Cati. Para complementar un poco, voy a referirme a dos cosas, a tu intervención, y a complementar un poco lo de Cati. En primer lugar, quisiera decirles, frente a los términos de referencia a la participación, es clara, en la página número 9 y 10 de los términos de la convocatoria, pueden encontrar básicamente cuáles son las empresas que pueden participar. Esta es una iniciativa que trata de apoyar MIPIMES, y nuestro nicho principal siempre ha sido apoyar las empresas emergentes. Sabemos que este sector de contenidos digitales es un sector emergente, que está poblado por MIPIMES, y creemos que es un nicho importante fortalecer esta empresa. También sabemos que hay laboratorios digitales en universidades muy importantes, hemos tenido participación de la Universidad de los Andes, hemos tenido participación de la Universidad de Antioquia, que fueron ganadores en la convocatoria pasada, con proyectos muy, muy importantes. Y también pueden participar organizaciones sin ánimo de lucro, lo importante es tener en cuenta, digamos, la relación de requisitos que establece la convocatoria al momento de presentarse. Frente a tu intervención, ¿me recuerdas tu nombre? Perdón. Frente a la intervención de Angélica, quisiera manifestar que la convocatoria Crea Digital ya ha venido apoyando contenidos que tienen que ver con temas de verdad, justicia y reparación, y temas de post-conflicto. En el año 2013, uno de los ganadores presentó un proyecto transmediático que se llama Cuatro Ríos, es un proyecto que Petrén demostra, hacer visible la condición de ciertas personas víctimas en cuatro masacres ocurridas en ciertas zonas del país. Y el año pasado tuvimos la participación de una serie animada que se llama Las Niñas de la Guerra, en donde pretendemos mostrar a través de la animación la condición en las cuales han venido superando el conflicto, niñas que han participado en él. Entonces, el espacio está abierto, Crea Digital ha demostrado que es un espacio y una plataforma también para la paz, con la participación de estos temas. Y es muy importante para el gobierno nacional hacer visible estos temas y permitir la participación de estas personas y estos proyectos como parte de la estrategia de post-conflicto. Entonces, si tienen algún proyecto ligado con estos temas, bienvenidos. Hemos tenido proyectos ganadores muy, muy buenos y de verdad es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, el asesor de la viceministra TIC. Ahora vamos a dar paso a un proyecto, a la presentación de un proyecto final para después una jornada final de preguntas y respuestas. Ya hemos solucionado algunas inquietudes. Las personas que están aquí presentes en el auditorio, si tienen algunas preguntas, después de esta presentación vamos a dar paso para ellos, el que tenga alguna inquietud. Y estamos recogiendo otras preguntas con el numeral Crea Digital y desde la cuenta de apps.co, en arroba apps.co, nos pueden enviar todas sus inquietudes para lograr responderlas lo más pronto posible. Y adicionalmente, esta jornada de preguntas y respuestas de la convocatoria Crea Digital también va a estar publicada en las páginas web de Mintic y en las páginas web de Mint Cultura para que el que quiera retomar nuevamente alguna inquietud. Dimi. Con lo que estás mencionando en ese momento, pues puede que en este momento no les surjan todas las dudas al respecto de la convocatoria, si apenas la están revisando, quienes nos están viendo, quienes están en este auditorio. Tenemos también un correo electrónico a través del cual resolvemos las diferentes inquietudes, que es culturadigital.mincultura.gov.co. De pronto, con el espacio de caracteres de Twitter no les alcanzan a formular las consultas, pero a través de este correo que repito es culturadigital.mincultura.gov.co también estamos solucionando las diferentes inquietudes que les surjan. Muchísimas gracias. Damos paso a Paola Jimena Mantilla. Ella es trabajadora social. Ha sido asesora de políticas de discapacidad en entidades públicas y privadas, entre las que se destacan el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, FIT Ideas, S.A. y la Unidad de Restitución de Tierras. Y actualmente, ella es gerente de la Enciclopedia Virtual para Niños, Sordos, Conoce tu Mundo. Ella nos presenta el proyecto Enciclopedia Virtual para Niños, Conoce tu Mundo, y luego hacemos unas breves preguntas. Bienvenida, Paola, y adelante. Si quieres, acá, allá, o tienes un micrófono inalámbrico. Buenos días. Muchísimas gracias a la invitación de CREA Digital. Quiero contarles de un proyecto que desarrollamos el año pasado, igual que muchas de las personas que están acá, que tienen un sueño y que son expertos técnicos en algunos temas y que quieren presentarlo en diferentes formatos. Entonces, ese mismo sueño nosotros lo teníamos el año pasado y hoy lo vemos hecho realidad. Posterior a la convocatoria se han presentado dificultades, esto tampoco es tan fácil, pero todo se soluciona cuando uno sabe que está haciendo lo que le gusta en la vida. El proyecto de nosotros se llama Conoce tu Mundo. Conoce tu Mundo es una enciclopedia virtual que está dirigida para niños sordos. Esperamos poco a poco que generemos accesibilidad universal. Esto significa que nuestra página sea accesible para todo el mundo. Hoy ya hemos encontrado en diferentes análisis de accesibilidad que tenemos que seguir trabajando un poco, por ejemplo, para que sea accesible para personas con discapacidad visual. Estamos trabajando en el tema. Sin embargo, la falta de material accesible para los niños sordos en Colombia. En Colombia el 1% de la población es sorda y se estima que el 70% de este grupo poblacional es usuario de lengua de señas. Entonces, quisimos desarrollar un producto específico con un ajuste razonable específico para que los niños y las niñas sordos de Colombia tengan material accesible en sus colegios. Un tema específico en este desarrollo es que la enciclopedia va a estar de forma gratuita para que todo el mundo la pueda ver. Estamos generando ya los últimos desarrollos para que prontamente esté en el mercado. Nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Facebook Conoce tu Mundo y en nuestra cuenta de Twitter Conoce tu Mundo guión de piso. Las personas que hoy se inscriban a nuestra cuenta de Twitter también vamos a entregar un regalo. Entonces, si hoy hay personas que se quieran inscribir y que conozcan nuestra cuenta, les recuerdo la cuenta de Twitter de nosotros es Conoce tu Mundo guión de piso y si nos mandan y nos ayudan a ser referidos, entonces hoy les podemos mandar un regalo a su casa si nos mandan también la dirección de su residencia. Les vamos a mostrar el video de expectativa sobre el que estamos lanzando en redes para que ustedes lo conocen. Gracias. 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 La Mantilla. que me he dedicado más a temas de tipo comercial y de asesoramiento de política pública en temas de discapacidad. y ya conformamos el equipo que se presentó para esta convocatoria. Hoy también FIDEAS de alguna manera de esta convocatoria lo que nace es una empresa que estamos constituyendo en estos días y próximamente vamos a hacer una constitución porque nace nuestra fundación que es la fundación Conoce Tu Mundo que estamos radicando acá precisamente en Cámara y Comercio en Cámara y Comercio y Comercio Nace FIDEAS pero también en el desarrollo nos dimos cuenta un poco que el mercado de FIDEAS nos ayudó a construir la página pero digamos que ellos tenían otros intereses del mercado eso también nos ayudó y hizo parte de nuestro proceso de crecimiento y entonces nace la fundación y la fundación lo que busca fundamentalmente también es en procesos de contratación pública pues identificar temas específicos que ya tienen que ver con los análisis de mercado que desarrollamos y que harían parte digamos del desarrollo del producto entonces digamos el producto va a estar albergado en esa fundación les vamos a presentar un poco del producto entonces este esta presentación todavía los subtítulos no están bien desarrollados de falta calidad pero es para que ustedes un poco tengan la idea de nuestro producto esta es la imagen corporativa entonces es nuestro logotipo de Conoce Tu Mundo fue desarrollado por personas sordas si en este momento nos estaba viendo Vladimir Claros que es una persona sorda que nos acompañó en el desarrollo de nuestro logo fue escogido por la comunidad también ella es Teresa es una de nuestras docentes y que nos acompañó al desarrollo de material para los niños sordos pues ella en ese momento ahí se está presentando está señalando su nombre y lo que va a hacer es una presentación acá a los niños sordos sobre la enciclopedia presenta de alguna forma digamos la enciclopedia la enciclopedia se caracteriza por tres elementos va a ser una enciclopedia que va a ser gratuita nosotros vamos a buscar que esta enciclopedia del contenido le llegue de forma gratuita a los niños sordos en Colombia es una enciclopedia que avanzará en sus temas de accesibilidad y que pues tiene digamos un proceso y unos procedimientos muy fuertes en temas de calidad para que la información que llegue pues sea de la mejor calidad educativa para los niños sordos en Colombia en Colombia pues el material que existe que llega en lengua de señas colombiana es muy poco o sea los niños sordos tienen muy poco material accesible educativo en lengua de señas entonces pues ahí nace digamos la problemática no está corriendo bien hay bueno la plataforma les quiero contar que la plataforma en este momento se encuentra en blanco y negro hay unos personajes que van adquiriendo color y los personajes que van adquiriendo color son los que ya buscamos una etapa de financiación entonces pues agradecemos a CreaDigital porque CreaDigital hizo que nuestro primer prototipo de la enciclopedia ya esté visible, está y ya tomó color que son los contenidos en ciencias sociales y ciencias naturales vamos a buscar financiación en contenidos de matemáticas vamos a buscar contenidos de convivencia queremos, pues yo he trabajado con temas de víctimas entonces también estoy muy interesada en que pueda existir material para los niños sordos sobre todos los temas de posconflicto entonces digamos ahí hay también un interés para que seguramente lo desarrollaremos pronto y esa es la idea un poco comercial, que se vaya desarrollando tenemos planes para las entidades públicas, para las entidades privadas para que busquen personas sordas, que hagan parte de sus clientes pero simultáneamente nosotros les presentamos una propuesta para que uno desarrolle contenidos en lengua de señas en sus portales pero simultáneamente apoyen a la fundación en la creación de contenidos educativos para los niños sordos en Colombia entonces si nos siguen en Twitter arroba conoce tu mundo guión de piso abajo entonces nosotros podemos presentarles unas propuestas específicas para las organizaciones que están interesados en desarrollar procesos accesibles para su organización muchísimas gracias a CREA Digital este es nuestro sueño y esperamos que las personas que están acá puedan cumplir sus sueños y que salgan adelante en relación de las conformaciones de sus estará Muchísimas gracias Paola Jimena Mantilla del proyecto Enciclopedia Virtual para Niños Sordos Conoce tu Mundo hay una pregunta ya entramos a la fase final alguien del auditorio si tiene alguna inquietud simplemente nos levanta la mano y le damos la palabra y ya pues estamos llegando a la jornada final de nuestra sesión de preguntas y respuestas de la convocatoria CREA Digital para este año hay una pregunta que nos hace arroba julianita dice en el caso de ebooks es necesario que este funcione de manera offline se debería poder descargar y ejecutar aparte de estar publicado si quieres te la repito en el caso de ebooks es arroba julianita en el caso de ebooks es necesario que este funcione de manera offline y se debería poder descargar y ejecutar aparte de estar publicado sí como lo mencionó Juan Sebastián Sandino al principio de nuestra intervención pues al principio de esta sesión nuestro interés no es apropiarnos de los contenidos que ustedes desarrollan los contenidos son de ustedes lo que queremos es fomentar las industrias culturales y de contenidos digitales sin embargo si es interés tanto de los ministerios TIC como de cultura contar con una versión de cada uno de los proyectos ganadores en los programas que desarrolla el ministerio TIC y el ministerio de cultura a través de sus diferentes iniciativas puntos video digital vive labs las bibliotecas públicas en ese sentido si se solicita a los ganadores de las convocatorias contar con una versión offline que sería entregada al finalizar la etapa de producción de los proyectos nos pregunta vamos a evacuar esto de acá y ya pasamos al auditor me ayudas con el micrófono por favor para que lo tengan allá gracias arroba arely73 Harold Mauricio Moli pregunta desde un jardín infantil se puede buscar apoyo para crear contenido digital para primera infancia es una pregunta con dos opciones y segundo dice tenemos una empresa de capacitación y queremos desarrollar un juego de rol para la evaluación de habilidades de liderazgo primera pregunta desde un jardín infantil se puede buscar apoyo para crear contenido digital para primera infancia es como reiterar la respuesta con respecto al tema de quienes pueden participar si cabe dentro de los tres tipos de participantes que establece la convocatoria a los cuales está dirigida pues claramente podría participar y dice tenemos una empresa de capacitación y queremos desarrollar un juego de rol para la evaluación de habilidades de liderazgo asumimos que pregunta que si se puede hacer eso si en ese caso pues podría participar como en la categoría de coproducción de juegos de video y pues que esté claramente identificado cuál es el contenido cultural y educativo que en ese caso pues lo tendría muy definido ok pasamos aquí a las preguntas del auditorio ya nos habían levantado la mano recuerden que nos pueden enviar sus preguntas con el numeral crea digital y estamos en este instante seleccionándolas y dando las respuestas aquí al aire y luego encontrarán en la página web de apps.co y en MinCultura este video streaming para que puedan complementar sus inquietudes ¿estamos listos? hola ok te presentas y por favor adelante mi nombre es Jay Martin yo pertenezco un proyecto que se llama Aves Colombianas y en particular tenemos dos o tres inquietudes con respecto a las exigencias de la convocatoria la primera es si definitivamente resulta excluyente el requisito de la tiempo de conformación de la empresa que se presenta en nuestro proyecto lleva dos años en desarrollo pero no fue primero la empresa que el proyecto sino fue primero el proyecto que la empresa luego nos hicimos conscientes de la importancia de crear empresa y llevamos muy poco tiempo al momento de ser lanzada la convocatoria no alcanzamos a cumplir tres meses y entonces estamos un poco como inquietos y en apuros pensando en buscar a alguien que se presente por nosotros porque no podemos presentarnos directamente nosotros entonces esa es la primera pregunta la segunda es acerca del Dumi hay una parte que es como una especie de prototipo que se exige en el caso de los proyectos Transmedia por lo menos y nosotros tenemos pensado como una se trata de un álbum y pensamos simplemente presentar un álbum con los contenidos digitales activados a través de impresión interactiva no estamos seguros de lo que el Dumi terminaría siendo nosotros pensamos simplemente una página del álbum que muestra lo que es posible lograr con el álbum entonces y si acaso eso que estamos pensando realmente funciona como prototipo o no o cuando nos refierimos a prototipo es algo que funcione hasta qué medida tal la última pregunta es en un proyecto como el nuestro tenemos fundamentalmente dos etapas y las etapas están puestas a lo largo del tiempo en el cronograma para realizarse aproximadamente entre 6 y 8 meses sabemos que la convocatoria está para cierre en diciembre es decir que sabemos que la primera etapa que entrega como producto final un álbum impreso de láminas autodesivas sobre las aves de Colombia si puede estar la primera fase pero sabemos que la segunda fase definitivamente la implementación no da para terminar en diciembre sino que tiene un poco más de tiempo de desarrollo producción de contenidos asociados a través de impresión interactiva al álbum entonces si acaso eso nos convierte o también nos causa una dificultad a la hora de presentarnos o podemos presentar la primera etapa del proyecto o hablamos de ambas etapas o no hablamos de la segunda lo cual presentaría el proyecto incompleto no sabemos qué hacer al respecto de eso esas son las tres inquietudes gracias la primera te la resuelvo yo y la segunda entre Natalia y Juan Sebastián la segunda y tercera la primera básicamente sí sí deben cumplir con el requisito de tener como constituidos mínimo tres meses antes del inicio de la convocatoria en este caso no se podrían presentar si la constitución de la persona jurídica está posterior a ello definitivamente lo tienen que hacer y con respecto al prototipo y los plazos pues ya Natalia y Juan Sebastián te cuentan bueno mira el prototipo definitivamente es un contenido que dar cuenta de la narrativa de la estructura transmedia de la navegabilidad y de la usabilidad no estamos hablando de hasta dónde debe llegar en términos de contenido pero sí de alcance y el alcance es el que te acabo de decir que el jurado pueda evaluar esos cuatro componentes este proyecto efectivamente debe ser desarrollado a 31 de diciembre lo que estamos buscando es obtener el proyecto terminado a esa fecha en esa medida por qué razón los recursos públicos tienen una vigencia fiscal que fenece a 31 de diciembre y por ende el proyecto debe presentarse y debe terminarse a esa fecha si en tu caso vas a presentar un proyecto transmediático pues igual este proyecto tendría que tener su fase digital desarrollada a 31 de diciembre tenemos otra pregunta adicional que nos estaban haciendo por favor nos ayudan con el micrófono muchas gracias te agradezco te presentes tu proyecto y adelante muy buenos días Miguel Buitrago de la empresa Aplico desarrollamos apps móviles tenía tengo tres preguntas la primera nosotros como empresarios buscamos siempre la innovación y muchas veces esta innovación buscamos protegerla la primera pregunta es ¿cómo el ministerio de cultura y el mintic nos protege de esa innovación en el sentido de que no se divulgue la información o que eventualmente el mismo ministerio no desarrolle la idea por su lado si es que no resultamos ganadores primera pregunta la segunda pregunta tiene que ver con la promoción del contenido en la convocantora se menciona que debemos asignar un presupuesto para buscar la promoción y la comunicación de la existencia de este contenido disponible para todo el público la pregunta va relacionada en el sentido de que ¿qué tanto presupuesto está buscando el ministerio que se asigne para esta promoción o qué alcance espera que se dé esta promoción porque puede ser muy amplio o muy pequeño dependiendo de los objetivos que esté buscando el ministerio y la tercera pregunta es siendo que es cofinanciación que se busca que nosotros como empresarios aportemos también recursos para desarrollar estos proyectos la pregunta es si podemos eventualmente en el desarrollo o la finalización del proyecto buscar recursos económicos desde otra vía para recuperar la inversión que haga el empresario gracias hablaré sobre la primera pregunta que tienes referente a la protección de la información y el tema de derechos de autor como se ha dicho ya a lo largo de esta sesión los contenidos y lo establece los términos de la convocatoria son de propiedad de los desarrolladores o de los emprendedores participantes la información que presentas tú como en toda convocatoria se convierte en pública salvo aquella información que tenga reserva legal por ende si tienes alguna información que tenga reserva amparada en una disposición legal debes hacerlo explícito al momento de la presentación de tu propuesta en caso contrario las dos entidades entienden que la información es pública y por ende tomará la condición de tal recuerda que esto hace parte de una convocatoria de dos entidades públicas y por ende los documentos que soportan la misma adquieren tal carácter en el caso de derechos de autor es muy importante señalar que la misma convocatoria en sus anexos trae una licencia de uso que es lo que nos permite utilizar la versión offline de la que hablábamos hace algunos momentos esa licencia de uso es concedida por los ganadores en los términos de la ley 23 de 1982 ley de derechos de autor única y exclusivamente para uso del ministerio TIC y el ministerio de cultura en los programas que desarrollen esas dos entidades y para la versión ganadora cualquier actualización cualquier mejora si ustedes desarrollan por poner un ejemplo un videojuego y el videojuego tiene una versión 2.0 pues esa esa versión no está sujeta a esa licencia a mí me gustaría complementar esto que acaba de decir Juan Sebastián y lo puedes revisar en el formulario de participación que está en la convocatoria que pues igual la idea es que claramente firmen si están de acuerdo con ello que es con respecto a la autorización de uso y está destinada explícitamente sobre todo en el tema de la reproducción para los ganadores con el resto de la información aquellos proyectos que no resulten ganadores lo que nosotros hacemos como ministerios de TIC y de cultura es conservar una copia pero no la reproducimos bajo ninguna circunstancia sino que únicamente lo hacemos por ejemplo para mejorar la convocatoria que se está creando en las empresas cuáles son las ideas pero básicamente es como un tema de cómo podemos mejorar la convocatoria no con respecto al contenido y con esos contenidos pues sí básicamente no nos metemos en el buen sentido de la palabra en términos del presupuesto no hay montos mínimos o máximos y específicamente en el tema de la ejecución del plan de negocio de la estrategia de mercadeo tiene más que ver con los objetivos de alcance que tenga el proyecto lo que ustedes vean que necesiten para que el proyecto circule ¿había otra pregunta? Buenos días soy Mercedes Patiño fundadora de una institución universitaria que se llama la Corporación Universitaria Iberoamericana es una pregunta de tipo administrativo fundamentalmente mi hija Inés Catalina participó en el proyecto la convocatoria pasada que hizo CREA Digital entonces quiero saber si de golpe ella puede volver a concursar la pueden volver a invitar digamos a otro tipo de proyecto o ya queda descartada esa posibilidad participó como ahí hay dos figuras y es muy importante esa pregunta que nos haces hay una figura que es la de ganador y otra figura que es la de tutor ¿sí? no pueden participar en esta convocatoria los ganadores de la misma convocatoria del año inmediatamente anterior ¿sí? sin embargo los tutores de la convocatoria pasada se podrían presentar como participantes y eventualmente resultar ganadores de esta convocatoria son dos figuras distintas una pregunta final mientras te llevan el micrófono esta es otra de las preguntas que siempre nos surge con mucha frecuencia y es que si puedo presentar varios proyectos a las diferentes categorías si lo pueden hacer es decir si yo tengo un proyecto para videojuego tengo para transmedia tengo para ebook y tengo para series animadas lo puedo hacer pero tengo que tener claro que en caso de resultar ganador en más de una convocatoria debo elegir cuál estímulo voy a recibir hicimos una cartilla una vez en una fundación muy importante para hacer la política pública de abuso la primera que hicimos fue sobre abuso sexual una caricatura y ganamos el premio Frida yo aporté en la creatividad de eso a través de unos talleres en Colombia en Bogotá pero hicimos una segunda y mi pregunta es esta la empresa tiene la fundación tiene cinco años hizo una sobre una caricatura sobre abuso sexual en Colombia nosotros podemos participar tenemos todas las condiciones o tiene que haberse creado en este tiempo para poder participar no sé si entiendo bien la pregunta pero el tiempo debe ser tres meses o más el proyecto ya tienen el proyecto pero nosotros actualmente ya lo tenemos pero nunca hemos participado ni lo ni lo hemos divulgado el contenido debe ser inédito sí es hecho por nosotros eso y si es inédito ustedes no lo han publicado no lo han circulado sí lo hemos circulado pero no de la forma como quisiéramos ¿sí? lo hicimos en un show musical para poder un show musical real pero lo tenemos virtual no pero el contenido debe ser inédito ah ya ya lo entendí o sea es lo que le estoy preguntando que es uno tiene que ir haciendo el proceso para llegar a la fecha sí ah ok ya entendí esa era muchas gracias esa era una última pregunta aquí muy buenos días mi nombre es Dora Betancur represento la universidad distrital tenemos varias inquietudes pero voy a irme solo a una que es la que nos agobia un poco estamos solicitando públicamente el aplazamiento del vencimiento del cierre de la convocatoria por cuanto la mayoría de las personas docentes que se dedican a la investigación en este momento se encuentran en uso de sus vacaciones y se integran a la universidad en el mes de agosto mismo ocurre con la parte administrativa me refiero concretamente al caso del representante legal que es quien debe firmar y presentar la convocatoria por esa razón como representante de la universidad distrital y persona muy interesada en este tema solicitamos se postergue el tiempo ojalá mínimo mínimo 15 o 20 días para que podamos presentarnos gracias te agradecemos te la vamos a resolver por escrito porque es una solicitud nueva y pues requiere de la consulta de ambas entidades yo te soy sincera y lo veo un poco complicado precisamente por los tiempos por ejemplo mira el desarrollo de ellos es de 6 o 8 meses y correrla así sea 15 días a nosotros ya no nos daría 31 de diciembre sino 15 de enero y así se nos va corriendo el tiempo esto es informalmente pero con todo el gusto a través de correo electrónico después de la consulta de ambas entidades te podemos responder gracias una segunda inquietud y es referente a las poblaciones en la propuesta se puede tener en cuenta varias poblaciones me refiero como se trata del ministerio de la cultura o de cultura disculpen pensamos en varias poblaciones tratando o no sé si fue que entendimos mal los términos de referencia que deberíamos tener en cuenta por ejemplo etnias y otras poblaciones basta con que tengamos en cuenta la población que trabaja directamente la universidad distrital sí tú puedes tener un solo público objetivo o puedes tener varios de los que se te ofrecen como opciones también en los términos bueno muchísimas gracias a todos los participantes en esta jornada de preguntas y respuestas de la convocatoria crea digital de mintic y en alianza con el ministerio de la cultura agradezco a las personas que nos acompañan en el panel natalia restrepo coordinadora del proyecto de cultura digital de mincultura caterina es lava coordinadora del programa nacional de estímulos de mincultura y juan sebastián rivera asesor jurídico de mintic muchísimas gracias a todos recuerden que la convocatoria de crea digital tiene cuatro categorías coproducción transmedia videojuegos e ebooks y los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales de mintic y mincultura para seguir resolucionando sus inquietudes este video que está quedando registrado de esta jornada lo vamos a poner cuanto antes en la red muchísimas gracias a todos y esperamos que sigamos haciendo sinergias digitales hasta luego gracias